Bueno pues el color con Javier Sagún y Manuel Toledano, vamos con el resumen Molesto Osvaldo porque al final empató el América ¿Cómo estás Toño de Valdez? Buenas noches Raúl ¿Cómo estás amigos de la jugada? Un placer estar aquí como todos los domingos Es que a dos minutos del final Chivas ganaba y daba la impresión de que tenía resuelto el clásico Eso le duele, por supuesto Osvaldo le duele a cualquiera que sienta los colores de la jugada No es un clásico para guardarlo en el álbum del recuerdo Pero es un partido que tiene lo suyo Esta que falló Paco Torres Así es Raúl, Toño buenas noches a todos los amigos de la jugada No fue una buena semana para ambos, un punto de nueve solamente Ligeramente mejor Chivas diría yo, parece que el partido era como para 2-2 o 3-3 América luce más ordenado defensivamente con Amélie Este hombre me mostró extraordinario ayer y creo que en general fue un buen partido Los extranjeros en América no están pesando como deberían Tiene razón Navia en el disparo al poste Memo Ochoa ha jugado su primer clásico y pareciera que llevaba 10 o 2 de Arturo Rizio ¿Qué tal Raúl? ¿Por qué tiene parte de este joven Memo Ochoa? Un partido también me parece que el empate es justo Porque creo que hicieron lo necesario ambos para poder incluso algar un poquito más el marcador Y se vinieron los guardametas en ambos equipos Y al final bueno, se libran ambos de una tercera derrota que hubiera sido muy complicada Los dos, los dos me parece, o sea la mejor opinión de ustedes, intentaron ganar el partido de cada quien a su estilo No estuvo pavo el parvo, no pudo jugar Reparece a Amélie que me parece que sí es importante en el sentido de liderazgo allá atrás junto con Davino Este hombre anduvo bien, reparece el bolso de la defensa como titular en lugar de Zabá Te repito, el partido me parece que era para 2, 2, 3, 3 La gente ya había estado contenta Una gran expectación por cómo venían los equipos con derrotas en su actividad Sobre todo eso, o sea, venir de 2 derrotas en una semana en la que hay 3 partidos Y que no ha sumado un solo punto y de repente te llega el clásico Era obligatorio, por lo menos entregarse con todo Y ve esta jugada, como todo se fabrica por el lado izquierdo Hay un destino terrible del otro lado Mario Pérez se queda Un recorrido Y ahí queda la zona libre para que llegue Omar y de empuje Importante el bolso, primero pelea el balón Luego hace la pasada por el lado izquierdo Y esto ayuda para que venga el servicio de Ramón Isierre Omar por el otro lado Otra de las cosas que hay que reconocer de este clásico Es que, bueno, los empates nunca gustan en un clásico Pero yo me imagino ahorita, cualquiera de los dos que hubiera perdido Con 3 partidos perdidos en forma consecutiva ¿Sabes quién de un partidazo? Valencia jugó, me parece muy bien Y yo le diría el equilibrio del equipo Desde un 3-4-3 que juega Chivas Hacer un 3-3-4 porque juega hasta con su cuarto delantero Es un buen partido de Valencia Y América nunca bajó los brazos Parecía que los cambios no funcionaban Pero Valenzuela al final logra hacer una línea de fondo Y aparece Chivo Mendoza cerrando la pila Ya llevas dos extranjeros Sí, pero poquito No marcan la diferencia La sacó, sacó a la América el empate a base de garra De lucha, de entrega Eso me parece lo que ayudó a la América Cuando el partido estaba por terminar Atención, si gana Carmona Si gana Carmona Ya vieron como Carmona al querer despejar le pone el balón a Chivo Mendoza Pero queda, digo, es una fracción de segundo para decidir ¿Qué decides ahí? Dejas pasar, tratas de romper Si trata de romper es autobús Muy difícil y mala fortuna Si abre las piernas y la deja pasar no pasa nada El servicio extraordinario Por primera vez llegaba Valenzuela a esa zona Muy bien Chivo Mendoza cerrando la pila O sea, América tuve cosas rescatables Guadalajara ganando, empatando, perdiendo Mantiene la propuesta ofensiva hasta con cuatro adelante Como acostumbra jugar en la arbitraje Arturo Fíjate que fue un partido Pese a que fue friccionado y con mucha más dinámica